Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Amigos, respetables personas, amigos quienes en esta noche se han acercado para oír el Evangelio, como también señora y señorita, con todo nuestro corazón, damos paso a este tercero y último mensaje. Amigos, en este mensaje vamos a dar por terminada nuestra reunión. Cada uno pasará a retirarse, oiga joven, yo no sé cómo va a salir de este lugar. Hay mucha gente, hay muchas personas, se quedaron sentados oyendo el mensaje de Dios. Dios, ¿sabe qué pasó, amigo? El diablo ganó ventaja en su vida, se quedaron sentados, no hicieron caso a la invitación de Dios, salieron, se encontraron con la muerte. Hoy están lamentando en el infierno, hoy están en el infierno, lloran, lamentan, pero ya es demasiado tarde. Dese por dichoso, oiga, amigo, como usted señora también, que hoy todavía está oyendo el Evangelio. Muchas veces hemos explicado a la gente, algunas veces hemos salido a predicar, y cada vez que hemos llegado, miramos la reacción de la gente. Cada uno reacciona diferente. Le voy a contar algo para ayudar su mente esta noche. Ojalá que usted va a prestar atención. Una vez fuimos invitados, oiga, amigo, una vez fuimos invitados a un lugar. El alcalde municipal de aquel lugar construyó un salón de dos niveles. El hombre dijo, antes que se va a dar uso a la gente, yo quiero que se predique el Evangelio. Hay que invitar a toda la gente de esta ciudad, que venga a oír el Evangelio. Y así lo hicieron los hermanos. Oiga, joven, esa vez me impactó. Me quedé viendo aproximadamente. Aproximadamente, hicimos un cálculo. Como 500 jóvenes llegaron a oír. Como 500 personas se sentaron para oír el Evangelio. Sabe, amigo, esa noche, esa noche se predicó la Palabra de Dios. Usted sabe, se ha dado cuenta que son tres mensajes. Predicó el primero. La Palabra de Dios es como espada de dos filos. Alcanza a partir. El alma rompe los tuétanos y las coyunturas. El hombre siente el impacto de la Palabra de Dios. Pasó el primer mensaje. Pasó el segundo mensaje. Pasó el tercero. Y nadie se levantó. Habían 500 oyentes. Eso dijeron los hermanos. 500 sillas pusimos. Y sabe una cosa. Todos los hermanos estaban parados alrededor. Nadie se convirtió. Oiga, joven. El corazón de un ministro se pone triste. Porque la gente es indiferente. Porque las personas dejan pasar su oportunidad. Hay algunos hermanos que vienen a consolar. Dice, hermano, al menos se sembró la Palabra. Esa es la Palabra de Consuelo. Se sembró la Palabra. Quedó sembrada la Palabra. Pero sabes una cosa. De ese lugar nosotros salimos tristes. Ah, pero satisfechos. De haber entregado el mensaje. Al otro día. Siguiente día. Oiga, amigo. A eso como de las dos de la tarde. Un hermano llama por teléfono. Dice, hermano. Hermano, decía. ¿Se acuerda a aquellos jóvenes que estuvieron enfrente de ustedes? Lloraron. Lloraron los jóvenes. Pero no se levantaron. Cinco de ellos murieron. El terremoto que sacudió la ciudad de San Marcos. Un grande eslave que vino. Se desmoronó un cerro. Y sepultó a cinco jóvenes. Nunca pensaron ellos que era la última vez cuando estaban sentados. Jamás se imaginaron. Que esa vez era la última vez que oyeron el Evangelio. Yo lo invito esta noche a poner atención. No sabemos, amigo. No sabemos. Oiga, ustedes. Están muriendo gente de dinero. Me llamaba la atención hoy en la tarde. Los hermanos nos informaban. Está tapada la carretera. Ah, la carretera del Pacífico. Ahí alguien murió. Una persona de dinero. Fue acrimiado a balazo. Te das cuenta, amigo. El dinero no salva. Pero oiga lo que dice la Biblia. La palabra de Dios dice. En ningún otro hay salvación. Y en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre. De eso te quiero mostrar esta noche. El nombre santo. El nombre bendito de Jesús. Un hombre canta una alabanza. Dice. Cuán dulce es ese nombre. Oiga, amigo. Qué autoridad. Qué poder. Qué poder. Qué puede hacer ese nombre en tu vida. En la tierra hay nombres de renombres. Hay personas que tienen en alto su apellido. Su nombre. En la palabra de Dios encontramos a grandes hombres. Yo estaba estudiando en la Biblia. Hoy en la mañana me quedé viendo. Hay hombres de renombres en la Biblia. La palabra dice. Hay un hombre que existió. Oiga. Fue el primer hombre poderoso en la tierra. Un hombre poderoso. Yo no sé. Tal vez económicamente. Tal vez fuerza material. Yo no sé. La Biblia dice. Un hombre poderoso. El primero en la tierra. Se llamó Nimrod. Así dice la Biblia. Hay un hombre. Sabes, amigo. Quedó registrada en la Biblia. Hay un hombre que llegó a vivir 965 años. Una vez me quedé viendo. A través de las redes sociales. Estaban publicando a una persona. Cumplió 105 años. La gente lo tenía rodeado. 105 años. La Biblia dice que ese hombre llegó a vivir en 965. 965 años. Hay un hombre que sabía interpretar sueños. Oiga, amigo. A la persona soñaba. Se le olvidaba lo que soñó. Él le podía decir que fue lo que soñaste. Y te podía dar la interpretación. Quedó registrada su nombre en la Biblia. Hay un hombre de sabiduría. De conocimiento. Sabía interpretar. Desde la hormiga. Hasta un camello. Oiga. Su nombre era Salomón. Hay nombres en la Biblia. En la actualidad. Se mencionan algunos nombres. Por ejemplo, el hombre. Ah, que inventó la energía eléctrica. ¿Te das cuenta, amigo? Son hombres. Le dejaron registrado. Su nombre. Oiga, pues, en la tierra. Hay un libro. Allá en la Constitución de la República. En el Palacio Nacional. Hay un libro de oro. Están escritos los nombres de los presidentes. Oiga, amigo. Han muerto. Y ya no pueden hacer nada. Tal vez te has dado cuenta. Hay hombres que se han interesado por el bien de la comunidad. Tal vez han adoquinado calles. Ah, tal vez han hecho proyectos. Queda su nombre en una lápida. Lo has visto, amigo. Lo has visto. Pero esta vez te voy a mostrar el nombre santo. El nombre bendito de Jesús. Que hace ese nombre. La Biblia dice. En ningún otro hay salvación. No hay otro nombre. Oiga, amigo. ¿Sabes qué puede hacer ese nombre? Ese nombre santo. Ese nombre bendito. Ese nombre es Jesús de Nazaret. Hay hombres. Es verdad. Hay hombres en la tierra. Ah, tal vez se llaman Jesús. Ah, tal vez se llaman justos. Ah, pero es un nombre propio. Oiga, amigo. Es un nombre propio de ellos. Pero acerca del Hijo de Dios. Acerca de Jesucristo. Yo te voy a mostrar esta noche. Si tú vas a poner atención. Vas a llegar a entender. Que ha hecho ese nombre. Oiga, amigo. ¿Hasta dónde ha llegado ese nombre? ¿Y qué quiere ser en tu vida? Ese nombre. Porque tanto se menciona. El nombre de Jesús. ¿Por qué tanto se pronuncia? En el nombre de Jesús. ¿Qué ha hecho ese nombre? Comencemos a ver. Lo que ese nombre ha hecho. Oigamos la palabra de Dios. La Biblia dice. Hecho de los apóstoles. Oiga, como dice la palabra de Dios. En el libro de los hechos. En el capítulo 10. El verso que vamos a leer. Es el verso 43. Dice de esta manera. Oiga usted. El verso que vamos a leer. Es el verso 42. Y nos mandó. Que predicásemos al pueblo. Y testificásemos. Que Él es. El que Dios ha puesto por juez. De vivos y muertos. De este. De este nombre. De este dan testimonio. Todos los profetas. Que todos los que en Él creyeran. Recibirán perdón de pecados. Por su nombre. Oiga amigo. Lo que ese nombre puede ser. Oiga. Lo que ese nombre puede ser. ¿Quién es ese nombre? ¿Por qué puede perdonar pecados? ¿Cuál es la razón amigo? Dice que en el nombre de Jesús. Hay perdón de pecados. ¿O acaso no tienes pecado? Una pregunta para ti. Responda en tu corazón. A ver amigo. ¿Ha pecado usted delante de Dios? ¿O no ha pecado? Como le dice su conciencia. Has pecado. Yo sé que sí has pecado señora. Yo sé que sí has pecado. Pero ¿cómo se hizo el perdón? ¿Sabías eso? ¿Te han hablado? ¿Cómo se hizo el perdón? Claro que sí. Una noche. Oiga amigo. Una noche Jesús de Nazaret. Estaba orando. Estaba orando a Dios. Jesucristo decía. Padre mío. Padre mío. Si es tu voluntad. Pase de mí esta copa. Pero no se haga como yo quiero. Si no como tú. Esa noche le amarraron sus manos. Lo prendieron como un ladrón. Lo llevaron ante las autoridades. Le comienzan a dar pofetadas. Le comienzan a dar puñetazos. ¿Sabes una cosa amigo? Para perdonar tus pecados. Para que ya no vivas esa vida. Llena de infelicidad y tormento. Oiga joven. Ah dice la escritura. Lo llevaron con Poncio Pilato. Así se llamaba el gobernador Poncio Pilato. Cuando Jesucristo llegó delante de ese hombre. El hombre se impactó. Había oído el nombre de Jesús. Lo había escuchado. Dice que el nombre de Jesús. Tenía fama. Porque sanaba enfermos. Reprendía a los demonios. Daba vista a los ciegos. Levantaba a los muertos. El nombre de Jesús. El hombre decía. Quería ver señales. Ah dice la palabra de Dios. Enmudeció y no abrió su boca. Pilato le dice. A mí no me respondes. No me hablas Jesús. No sabes que tengo autoridad. Para crucificarte. Y tengo autoridad. Para darte libertad. Jesús no hablaba. Oiga amigo. Pilato salió. Donde estaba la gente. Pilato dice. Ya lo interrogué. Ya me di cuenta. Ese hombre no ha pecado. Sabes una cosa señorita. Cuando un hombre es maleante. Se conoce en su rostro. En una mirada. Un hombre malhechor. En una mirada se ve. Ajá. Tal vez en su mirada. Infunde miedo. Infunde pánico. Sabes por qué. En su rostro. Hay tatuajes. En su rostro. Hay cicatrices. En su rostro. Hay heridas. Ese es un hombre malo. Oiga amigo. Pero Jesús no. En una mirada de Jesús. Infundía paz. Una mirada de Jesús. Había seguridad. Pilato se queda viendo. Pilato dice. Este hombre no ha pecado. Este hombre no ha pecado. Yo lo voy a soltar. Decía Pilato. Toda la gente. Toda la gente. Toda la gente. Dice no. No lo sueltes Pilato. Porque si vas a soltar a Jesús. No eres amigo de César. Augusto César. Se llamaba el emperador romano. Pilato se asustó. Una cosa voy a hacer. Hijo Pilato. Lo voy a castigar. Y luego le voy a dar libertad. Llevo a Jesús al pretorio. Oiga amigo. Ahí llevo a Jesús al pretorio. Lo encerró. El pretorio es una habitación. Es un cuarto. Donde son torturados los cerreros. Donde le sacan la verdad. A los criminales. Ahí llevaron a Jesús. ¿Sabes qué hicieron? Cuando llegaron al pretorio. Le quitan su ropa. Le quitaron sus vestidos. Yo no sé explicar más. No da mi corazón. No. Ya no soportamos nosotros. De qué manera. Qué fue lo que pasó. Solo dice la Biblia. Aquel hombre toma una vara. En Israel. Habían dos tipos de azotes. Había un azote de vara. Y había un azote de cuerdas. Así dice la Biblia. Oiga amigo. El hombre toma el azote de vara. Se va a donde estaba Jesús. Y le comenzó a azotar. La Biblia dice. Cuarenta azotes. No más. Ah. Le daban a los hebreos. Le daban a los judíos. Pero esa vez no era un judío. Esa vez era un romano. El que estaba torturando. Y sabes una cosa. Los romanos son crueles. Los romanos eran más ásperos. Para torturar a sus víctimas. Esos soldados amigos. No eran felices. Esos soldados. No se reflejaba una sonrisa. No. Ellos se alegraron. Cuando la víctima estaba siendo torturada delante de ellos. Ellos querían que Jesús hablase. Ellos querían. Que Jesús hubiera dicho. Ya no. Ya no lo voy a hacer. Perdóname. Ya no me golpeen. Eso querían oír. Pero él no abrió su boca. Porque él te ama. Oiga amigo. Porque él te quiere perdonar tus pecados. Porque él te quiere llevar al cielo. Dice la Biblia. El azote. Sabes que hacía el azote de vara. Cuando caía. Le impactaba la piel de Jesús. Ese azote le rompía. Ese azote le reventó. Las espaldas de Jesucristo. El hombre se cansaba. No cabe duda. Ah. Cambian de azote. Dejan el azote de vara. Y toman el azote de cuerdas. Sabes una cosa. La Biblia dice. Yo oigo chasquido de azotes. Dice la Biblia. Es el sonido del azote en seco. Ah. Si tomaban. La vara lo que hacía. Le rompía la piel. Eso hacía la vara. Oiga lo que hacía. El azote de cuerdas. Le arrancaba. Le arrancaba la piel del Hijo de Dios. ¿Sabe qué decía Jesucristo? Jesucristo decía. Si hablo. Mi dolor no cesa. Si yo dejo de hablar. No se aparata de mí. Me duele. Me duele mis heridas. Para perdonar tus pecados. Oiga joven. Señora. Para perdonar sus pecados. Oiga lo que estaba pasando. Le pusieron una corona de espinas en su cabeza. Pilato lo sentenció a muerte. Tomaron una cruz. Le colocan en sus hombros. Y él salió cargando su cruz. Lo alcanzas a ver señora. Lo alcanzas a ver. Como Jesucristo iba cargando su cruz. Un hermano decía. Tú estabas presente. Cuando Jesucristo caminaba. Tú estabas ahí. Cuando Jesucristo caminaba. Sabe dónde estabas joven. Sabe dónde estaba amigo. Cuando Jesucristo llevaba su cruz. Sabe dónde estabas. Tú estabas adentro. Adentro del corazón de mi Señor. Ahí te llevaba. Oiga amigo. Por eso no retrocedió. Por eso no echó un pie atrás. Iba firme. Aunque los hombres lo empujaban. Para que cayese. Pero no cayó. Pero no cayó. Iba firme. Iba firme. Cuando llegó en el Golgota. Cuando llegó en el lugar de la calavera. Le clavaron sus manos. Le clavaron sus pies. Y comienzan a parar. Oiga amigo. Paulatinamente. Paulatinamente. Aquel madero iba. Cuando levantaron a Jesús. Jesucristo decía. Padre. Papá. Dale perdón al joven. Soy tu hijo. Perdona al hombre. Perdona a la mujer. Dios no habló. Un silencio en el cielo. Si Dios hubiera hablado. Sabes que hubiera dicho Dios amigo. Si Dios hubiera hablado. Dios hubiera hablado. Dios hubiera dicho no hijo no. Ese hombre ha pecado. No mereces el perdón. Hasta donde has llegado amigo. Hasta donde has llegado. El diablo te ha arrastrado al pecado. No mereces el perdón. No lo merecemos. No. Merecemos el castigo. El infierno. Ahí lo merecemos. Cuando Dios. La sangre ve. Que su hijo derramó. Dios lo ve con favor. Dios hubiera dicho. Está bien. Está bien. Está bien hijo. Vamos a perdonar. Va a haber perdón en tu nombre. En tu nombre va a haber perdón. Hijo mío. Hijo de mi corazón. Yo te amo tanto. Pero vas a morir. Ese no importa. A las tres de la tarde. Jesucristo dijo. Padre. Padre. En tus manos encomiendo mi espíritu. Inclinó su cabeza. Y la tierra comenzó a temblar. Las rocas se partieron. Jesucristo murió. Murió mi Señor. Murió por ti joven. Jesucristo murió por ti. ¿Lo crees o no lo crees? ¿Lo crees amigo? ¿Verdad que lo crees? Yo sé que lo crees. Si lo crees. Vamos. Levántate. Venga. Venga amigo. Venga. Levántate. No te quedes ahí sentado. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa joven? Sientes deseo de orar. ¿Verdad que sí? Tu corazón está acelerado. Cristo toca. Cristo toca tu corazón. Vamos amigo. Levántate. Ahí arrodíete. No tiene valor de llegar acá. Ahí clame a Dios por misericordia. Doble tu rodilla joven. Cree en Jesucristo. Una pregunta para ti. ¿Eres feliz con tu vida que llevas? A ver hasta donde te lleva el diablo. ¿Verdad que no eres feliz? ¿Ha llorado en el pecado? ¿Ha llorado en el pecado? ¿Qué te pasa? En el nombre de Jesús. Ay perdón amigo. En el nombre de Jesús. Te da perdón de pecados. Vamos. Levántate. Ven amigo. Venga. Venga. Ya no sufra más en el pecado. Apresúrate. Apresúrate amigo. Vamos. Levántate. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa joven? ¿Qué te pasa? Esta noche Jesucristo murió. Murió por nuestros pecados. ¿Lo cree señora? No lo cree. ¿Verdad que lo cree? Yo sé que lo cree. Si lo cree levántese. Venga. Venga señora. Venga. No tenga miedo. No tenga vergüenza. Yo no aguanto creer. Vas a rechazar a mi señor. Lo vas a rechazar señora. Señorita. Vas a rechazar a Jesucristo. Mira a él muerto en la cruz. Estando muerto. Un soldado le abrió el postado. Donde al instante salió sangre y agua. La sangre Jesucristo. Te limpia todo pecado. La sangre Jesucristo. Te limpia tu alma. Amigo. La sangre Jesucristo. Hay poder. Hay poder. Hay poder. En la sangre Jesucristo. Te limpia tu alma. ¿Qué vas a hacer joven? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a quedar ahí? En el nombre de Jesús. Es el nombre santo. Es el nombre bendito. Ha llegado esta noche. Y quiere perdonar tus pecados. Levántate amigo. Ahí arrodíete. Ahí cree en Jesucristo. Ahí hágalo joven. Ya no sufras en el pecado. Ya no te ahogues en el pecado. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa amigo? Siente deseo de llorar. Ya no más amigo. Dígale al diablo hasta aquí. Hasta aquí me has atormentado. Hasta aquí llegaste. Hoy acepto Cristo. Hoy creo. Vamos amigo. Levántate. Ahí colóquete de rodillas. Ahí acepta Jesucristo. Ahí cree. La Biblia dice que lo bajaron de la cruz. Fue sepultado. Pero al tercer día resucitó. Jesucristo vive. Jesucristo vive. Hoy ha venido este lugar. Hoy toca los corazones. Hay alguien que siente el poder de Dios. Hay alguien que siente el poder de Dios. Que se levanta. Que venga. Que no tenga miedo. Que no tenga veruncia. Una persona ahí atrás. Hay alguien esta noche que desea creer. Venga señora. Venga. Venga señorita. No tenga miedo. No tenga vergüenza. Porque se queda. Porque se queda. Lástima señores. El tiempo casi nos marca. Vamos a terminar el mensaje. Yo no sé qué va a hacer amigo. Ah la Biblia dice. El mensaje de esta noche es. En el nombre de Jesús. Hay perdón de pecados amigo. Jesucristo te quiere perdonar. No importa lo que has hecho. Hasta donde ha llegado. Has faltado respeto a tus padres. Has golpeado a tu esposa. Has infundido miedo a tus hijos. Amigo. Hay salvación. El nombre de Jesús. Te perdona tus pecados. Levántate amigo. Venga. No tenga miedo. Ahí arrodíllate joven. Si no aguanta llegar hasta acá. Ya no sufra más en el pecado. Hoy o nunca lo vas a hacer. Sabes que hace ese nombre. Sabes que hace ese nombre. Voy a leer otro texto. Y te voy a mostrar. Si no quieres el perdón de pecados. Dios es cosa tuya. Tú vas a elegir. Oiga lo que hace. El nombre de Jesús. Dice la palabra de Dios. El santo evangelio según Juan. El capítulo que tenemos. Es el capítulo 3. El verso que vamos a leer. Es el verso 18. Dice. El que en el cree. No es condenado. Pero el que no cree. Ya ha sido condenado. Porque no ha creído. En el unigénito. En el nombre. En el unigénito. Hijo de Dios. Oiga lo que dice la palabra. Ese nombre. También te va a condenar. Si esta noche. Si esta noche. No aceptas a Cristo. Si esta noche. No crees. En el nombre de Jesús. Oiga pues. Dice la Biblia. Pero el que no cree. Pero el que no cree. Va a ser condenado. ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la causa? ¿Sabes amigo? Porque no has creído. En el nombre de Jesús. Un día. Nosotros los creyentes. Tenemos esperanza. Jesucristo. Se fue a los cielos. Pero que pronto viene. Cristo viene. Cristo viene. Hay de aquellos. Que se van a quedar. Hay de aquella señora. Que se va a quedar. Tal vez eres hija de creyente. Tú eres la primera. Que va a llorar. Tal vez eres hija de cristiana. Vas a llorar. Porque ya sabes. Ya sabes que va a pasar. La iglesia se va. Ajá. Yo estaba escuchando. Un alabanza. Un hermano estaba cantando. El hermano decía. Una joven. Va gritando. Va gritando. Mamá. Mamá. Alguien dice. Cristo vino. Y su pueblo se llevó. No hay remedio. No hay salida. Amigo. Te quedaste. Te quedaste. Te quedaste señora. Te quedaste señorita. A Jesús. Cristo viene. Y se va a llevar a la iglesia. Nos vamos. Nos vamos. Nos vamos los creyentes. Sabes una cosa. Cuando los creyentes salimos. Cuando la iglesia se va. Comenzará la ira de Dios. Hay tres años y medio de tribulación. Y hay tres años y medio. De la gran tribulación. La tierra comenzará a temblar. Como tiembla un hebreo. El sol va a calentar siete veces más. De lo acostumbrado. El cielo se va a enrollar. Como un pergamino. Y donde vas a escapar. Señorita. Donde vas a escapar. Esa noche Cristo te ofrece perdón. Que vas a hacer. Te vas a quedar. Te vas a quedar. Que lástima. Sabes una cosa. Y eso no es todo. Y eso no es todo. Te voy a explicar algo. Un día. Jesucristo se va a sentar. En el gran trono blanco. Así se llama el lugar. Donde Jesucristo se va a sentar. Se van a abrir los libros. Se va a abrir el libro de la vida. Delante de ti. Tú vas a estar parada. Tú vas a estar de pie. Delante del trono blanco. Cuando te va a tocar tu turno. Yo no sé cuántas personas van a estar delante de ti. Van a haber millones y millones de personas. Tal vez una gran fila. Delante de ti. Cuando vas a llegar delante del trono blanco. Sabes que vas a ver. Cuando vas a llegar en el trono blanco. Te vas a dar cuenta que debajo del trono. Debajo del trono de Jesús. Va a nacer un río. Es un río de fuego. Ese es el que va a abastecer. El gran lago de fuego. Lo vas a ver con tus ojos. Jesucristo te va a preguntar. ¿Cuál es tu nombre? ¿Cómo te llamas? Yo no sé cuál es tu nombre. Ah, van a buscar tu nombre en el libro de la vida. Y como no está tu nombre. Jesucristo te va a preguntar. ¿Oíste el mensaje del evangelio? Sí, señor. Yo lo escuché. Yo lo vi. ¿Lo creíste? No, señor. No lo hice. Ingrato serás. Jesucristo va a tener diez mil ángeles. Sus compañeros van a estar con él. Él va a dar la orden. ¡Átelo! Y láncenlo al lago de fuego. Amigo, ¿qué vas a hacer? Ah, vas a caer de rodillas. Ahí vas a decir, señor, perdóname. Ahora sí, creo. Ahora sí, señor. Dame una oportunidad. Será demasiado tarde. Jesucristo te va a decir, mi ojo, no te va a perdonar. Por cuanto llamé y no quisiste, extendí mi mano y no hubo quien atendiese. Esa es la condenación. ¿Por qué será? Porque no creíste en el nombre de Jesús. ¿Qué vas a hacer esta noche? ¿Quieres el castigo de Dios? ¿Quieres el castigo de Dios? ¿Verdad que no quieres? Yo sé que no quieres. Dios, vamos, levántate. Venga, niñita, venga. Venga, no tengas miedo. No tengas vergüenza, levántate. Yo sé que Dios está tocando tu alma. Sientes el poder de Dios. Sientes el poder de Dios. Levántate. Venga, no tengas miedo. Ahí, arrodíete. Ahí cree en Jesucristo. Hágalo hoy. No lo dejes pasar para mañana. Jesucristo viene, Jesucristo viene. Te vas a quedar, señorita. Te vas a quedar. Esta noche Dios toca, Dios toca tu alma. No te quedes, no te quedes en el pecado. Vamos, levántate, venga. Venga, un paso, te reza. No resistas al poder de Dios. No resistas esta noche. Dios está tocando, Dios está tocando tu corazón. Bueno, señores, solamente cinco minutos me quedan. Y voy a terminar el mensaje. En estos cinco minutos voy a aprovechar para hacer una invitación por este lado. Invitación última por este lado. Amigo, ¿qué vas a hacer? Te vas a quedar en el pecado. Después de que Dios tocó tu corazón. Después de que sentiste el poder de Dios. Vas a elegir la condenación. Vas a elegir la condenación. Yo sé que no quieres, amigo. Tu alma llora. Tu alma suspira. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que no eres feliz con tu vida? Está llena de problemas. De vicisitudes. Vas a salir de este lugar. Te vas a encontrar en tu casa. Con tus mismos problemas. Ajá, te vas a encontrar. Con las mismas. Oiga, amigo. Con ese mismo desacuerdo en tu ser. En tu vida. Tienes tantos problemas. ¿Por qué esperas tanto, amigo? Vamos, levántate, venga. Venga, amigo, venga. Venga en el nombre de Jesús. Jesucristo te quiere perdonar. Ese nombre te quiere perdonar. Levántate, joven, levántate. Yo sé que sí. Un paso te resta. Ay, arrodíete. Sea valiente, amigo. La Biblia dice, los valientes arrebatan la salvación. Los cobardes son los que se quedan. Yo sé que es valiente, amigo. Yo sé que es valiente. Vamos, levántate. Decídete. Ya no sufras en el pecado. Ya no sufra más en el pecado. Colóquete de rodillas. Dale tu juventud a Cristo. No se lo des al diablo. El diablo no lo merece. Ajá, el diablo te ha hecho sufrir. ¿Verdad que sí, amigo? Porque sigas esa vida. ¿Te acuerdas del año pasado? ¿Qué pasó en tu vida? ¿Qué pasó? Yo no sé. Tal vez te enfermaste. Tal vez te enfermaste del COVID-19. Te faltaba el oxígeno. La misericordia de Dios contigo. Estás vivo. Esta noche hay una oportunidad para ti. Vamos, levántate. Venga, amigo, venga. No tenga miedo. No tenga vergüenza. Apresúrate. Antes que la puerta se va a cerrar. Un paso te resta. Estás cerca de la puerta. ¿Sabes qué dice el coro? El coro que cantamos dice. Una puerta hay, pero los lados son dos. Adentro y afuera. ¿En qué lado estás? Yo estoy adentro. Tú estás en la puerta. En la puerta estás, pero estás fuera. Pero estás fuera, amigo. Quieres entrar esta noche en el nombre de Jesús. Ese nombre te quiere perdonar. Levántate. Venga, amigo, venga. Venga, ya no sufras más. Ya no te quedes en el pecado. Esta noche Dios ha tocado tu alma. No lo niegues, amigo. No lo niegues esta noche. ¿Por qué resistas? ¿Por qué te ahogas en tus penas? Ven, amigo, ven. Deposita tu carga a los pies de Cristo. Levántate. Sea valiente. No tengas miedo. No tengas pena. Qué lástima. Nosotros vamos a terminar este mensaje. Haciendo la última invitación por este lado. Invitación última. Ya son pocos los minutos que vamos a tomar y vamos a terminar. Hay una persona valiente con nosotros. Yo sé que sí hay. Vamos, señora. ¿Verdad que no es feliz con su vida? Ah, yo no sé. Su matrimonio está para destruirse. Tiene tantos problemas. ¿Verdad que sí? Vive cansada. Hay orado en el pecado, señora. Vamos, levántese. Venga. Venga, no tenga miedo, señora. No tenga vergüenza. Porque se queda. Porque se queda. El diablo está ganando ventaja en su vida. Bueno, señores. Terminamos el mensaje. Nosotros sabemos y conocemos las astucias del diablo. ¿A cuántos creyentes ha hecho fracasar? ¿Cuántos cristianos caídos de la gracia? ¿Cuántos creyentes cortados de comunión? Tal vez sirvieron a Dios. Hermana. Tal vez usted un día estuvo en comunión. Tal vez trabajó. Sirvió al Señor. Ah, yo sé que por este lado. Yo no sé. Oiga, amigo. ¿Hasta dónde ha llegado? ¿Has caído de la gracia? ¿Has caído de la gracia? Tal vez en tu tiempo trabajaste. Ah, luchaste por la obra de Dios. Pero que has caído. Hijo pródigo. Tú que te has descarriado del camino de Dios. Esta noche. Es noche de reconciliación. Es noche de reconciliación. Si le has fallado a Dios. Sientes que has fallado a Dios. Hay un vacío en tu ser. Tienes tantos problemas en tu vida. La Biblia dice. Amístate con Él y tendrás paz. Y por ello te vendrá bien. El motivo de tus problemas. Es vos que has dejado. Es porque has dejado tu primer amor. Vuelve al redil. Porque estás fuera. Ven bendito de Jehová. Porque estás fuera. Prisionero de esperanza. Ya no vivas esa vida de tormento. Ya no vivas esa vida de infelicidad. Hay un Padre que te está llamando. Hay un Padre que te está esperando. Hay un Dios de amor. Hay un Dios de misericordia. Hay alguien que se quiera reconciliar. Que venga. Que se levanta. Que no tenga miedo. Que vas a ser amigo. Bueno, señores. Terminamos el mensaje. Invitación general. En ambos lados. Te quedas. Te quedas, joven. Te quedas. Tu tiempo se está terminando. Se termina tu tiempo. La Biblia dice un poquito. Y al que ha de venir vendrá. Y no tardará. Es un poquito. Se termina el tiempo, amigo. Vamos, levántate. Venga. Venga, joven. Venga. Venga, levántate. No tenga miedo. Ahí arrodíete. Ahí creen, Jesucristo. Lo crees, amigo. No lo crees. ¿Qué dice tu corazón? ¿Verdad que lo crees? Tu alma llora. Tu corazón dice que sí. Ahí colóquete, rodilla. No tienes palabras. Únicamente diga. Yo acepto a Cristo. Yo creo. Yo me arrepiento de mis pecados. Pero hágalo hoy, joven. Hágalo hoy. No lo dejes pasar para mañana. Para mañana. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe, amigo? Hoy es tu oportunidad. Vamos esta noche. Levántate. Ahí dole tus rodillas. Ahí cree en Jesucristo. Ahí arrepiéntate. Hágalo hoy. A la distancia. Yo no sé dónde está. A través de las redes sociales. Tal vez detrás un teléfono. Tal vez detrás una computadora. Estás escuchando. Estás viendo el mensaje de Dios. Hay un Dios que cambia tu vida. Hay un Dios que transforma tu vida. El hermano canta diciendo. Si en el mundo has caminado. Y la paz no has encontrado. Venga Jesucristo esta noche. Y si todo lo has probado. Todo lo que has probado. Te ha fallado. Venga Cristo esta noche. Te fallan tus amigos. Te fallan tus padres. Te fallan tus compañeros. Te falla tu esposa, amigo. No, Jesucristo no te falla. Ven amigo, ven. Ven esta noche. Vamos. En el nombre de Jesús. Levántate. Ven en el nombre de Cristo. Ahí colóquete de rodillas. Ahí acepta Jesucristo. Hágalo hoy. No lo dejes pasar. Si al salir la muerte te va a alcanzar. ¿Y qué cuenta vas a dar, amigo? Hoy esta noche en el nombre de Jesucristo. ¿Lo crees? ¿Verdad que lo crees? Yo sé que lo crees. Sé valiente, amigo. Hoy son rotos los lazos. Las cadenas que te tienen atado. Vas a sentir la verdadera paz. La felicidad. Hágalo. Venga, amigo. Venga. Venga. No tenga miedo. No tenga vergüenza. Crea. El momento que lo hagas. El momento que diga yo hacerlo Cristo. Yo creo. Ese momento. La sangre de Cristo. Que limpia tu alma de todo pecado. Y que Dios bendiga su palabra. Doscientos noventa y siete. Doscientos noventa y siete. Hoy con la mañana a veces. Doscientos noventa y siete. Hoy con la mañana te ve. Es un miedo. ¡Gracias! 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 Amado y bendecimos tu santo y bendito nombre Gracias querido Dios eterno por haber concedido Señor en esta hermosa noche de haber predicado tu palabra Gracias te damos querido Dios por la abundancia de tu palabra que tú concediste a tus hijos mira Señor cuantos hombres y mujeres tuvieron el privilegio tan grande de escuchar tu palabra pero sabemos Señor amado que tu palabra no regresa a ti vacías sino antes hará así como la tú la enviaste tú sabes Señor tú sabes Señor tu palabra ha quedado en los corazones muchos por la vergüenza no quisieron recibir a Jesucristo pero te pedimos Señor para que tengas de ellos misericordia como un día como un día lo tuviste de nosotros Señor amado en tus manos de amor de misericordia encomendamos a tu pueblo en este lugar tú sabes que las reuniones especiales serán para el día de mañana Señor amado bendice a esta familia que en esta noche se ha dado inicio estas fiestas espirituales bendito Dios que nosotros acepta las alabanzas que te hemos cantado como ruegos y súplicas que te hacemos y todo lo hemos hecho en el nombre del Señor Jesús Amén un momento más de atención estamos haciendo saber al pueblo del Señor que si Dios nos concede la vida por el día de mañana aquí estaremos todo el día de esta manera estamos invitando al pueblo del Señor y a nuestros amados oyentes mañana a las 5 de la mañana vamos a tener reunión de oración y luego a las 9 y 30 minutos la reunión de la enseñanza de la palabra del Señor y así a las 2 y 30 de la tarde también la enseñanza de la palabra del Señor y luego si Dios nos concede la vida a las 6 en punto otra vez la predicación del bendito evangelio todos quedan cordialmente invitados para el día de mañana también estamos haciendo una súplica que nadie se vaya a levantar de su lugar porque están sirviendo una refacción hay para todos solo que hay que esperar un momentito más y buenas noches para todos y Gracias. 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 Gracias a cada uno, muy buenas noches por visualizarnos esta hora de la noche, pues, en breve daremos nuevamente inicio con nuestro próximo video, lo que es la repartición de ceviche. Y así también como el desplazo que será en esta noche, les agradecemos a cada uno y gracias, y como pudieron escuchar los anuncios, que mañana daremos inicio con nuestros nuevos videos.